¿Qué es la normativa del Estatuto Marco? ¿Qué es la normativa del Estatuto Marco? Eso a mí me parece desde luego radicalmente injusto, contrario a cualquier cosa y respecto a la temporalidad. UGT tenía, creo que como el resto de los sindicatos, esperanza en esta OPE en que hubiera, pero la verdad es que según va pasando el tiempo, a todos se nos va llenando el cielo de nubarrones, porque cada vez más tarde parece que convocarían o que publicarían en 2017, exámenes al 2019, porque durante el 2018 no sé cuántas cosas. ¿Y cuándo se iba a terminar este proceso? ¿Qué pasa en todo este tiempo si se alarga? Quiero recordar que en el 2001 se convocó o se publicó en diciembre del 2001 y hasta diciembre del 2007 no tomaron posesión. Como pase algo similar y aquello eran muchísimas menos plazas y el Insalud y centralizado, todo no era como aquí, que hay 17 y el Incesa. Si todo esto se demora la temporalidad, ¿volveremos a tener otra gran bolsa de temporalidad? Si se demora más allá la OPE de un poco de los plazos iniciales que se haya previsto, ¿plantea el sistema una vuelva general, una vuelva a nivel nacional para hacerse oír? Yo no querría llegar a ese extremo, pero si tiran de la cuerda y temporalidad, más temporalidad, más temporalidad, pues a lo mejor, digamos que si te empujan y te empujan, eso es el último recurso. La idea es, y por eso nos sentamos a una mesa y por eso negociamos y por eso insistimos en que no a la temporalidad y que no a la precariedad, creo que desde UGT y supongo que el resto de los sindicatos está de acuerdo conmigo, es una de las prioridades. También es una prioridad la recuperación del poder adquisitivo, la recuperación de derechos, todo lo de la reforma del 2012, pero la precariedad en el empleo y tener una bolsa de la que tú tiras y sacas un profesional, pones aquí otro, que lo devuelves a la bolsa, que hace un contrato de horas, que hay gente que dice que en un día, médicos en concreto, más de un contrato en un día, no creo que sea reciente. Bueno, quería aportar un par de cosas. A ver, siendo muy elevado la tasa de temporalidad por categoría, es evidente que es mucho mayor, según el estudio que tenemos nosotros de empleo, en el personal de gestión y servicio, y tiene una explicación lógica. Cuando se han sacado plazas por tasa de reposición, que son muy poquitas, se ha priorizado al colectivo médico, al colectivo enfermero, y se han dejado… Hay comunidades que no sacan plazas de personal de gestión y servicio desde hace 20 años. Claro, por eso nosotros decíamos que era muy importante que ese 8% afecte a todas las categorías profesionales. Y ahí vamos a ser bastante beligerantes. Y luego, a ver, si no cumplen, las comunidades van a tener un problema. Están en fraude de ley. Es que eso lo ha dicho Europa. Es que nosotros no solo tenemos la huelga. Es que podemos inundar los juzgados con denuncias. Con denuncias por incumplimiento de una normativa y una directividad comunitaria. Y tendrá su alcance político. Por eso nosotros estamos diciendo, y que parece que las comunidades nos están enterando, que ellos también tienen responsabilidades. No solo el ministerio. Las comunidades tienen responsabilidades directas sobre la gestión de su personal. Y si al final tenemos que ir a un proceso de bloquear los juzgados con denuncias, pues lo haremos. No tendremos ningún problema. Nuestra voluntad, ¿cuál es? Negociar. Y en eso creo que estamos demostrando capacidad de negociación. Ahora, si hay una sin razón por la otra parte, tenemos alternativas suficientes como para poner en entredicho el papel que algunas comunidades están jugando. ¿Es consciente el ministerio, digamos, que el papel coordinador que tiene, de que eso puede pasar, de que podéis bloquear los juzgados con denuncias, como comentaba San Antonio, si no se pone finalmente solución a esta temporalidad? Es que lo dijimos desde el primer día. Es que lo dijimos desde el primer día. Desde el primer día está dicho. Es que fue lo primero que se dijo. Que nosotros como sindicato esperábamos y no inundábamos los juzgados con reclamaciones, esperando que la OPE saliera adelante y mostrando nuestra capacidad o nuestra voluntad de negociar. Pero el ámbito de negociación, lo que se dice negociar en esta materia, bien poco. ¿Se está negociando poco? Nada. Mira, Cristina. Nosotros hemos hecho una negociación indirecta. Nosotros le contábamos nuestras cosas al ministerio. El ministerio iba y se lo contaba a las comunidades autónomas. Escuchaba o no, no sabíamos. Casi seguro que no. Por lo que luego nos retornaba y luego venía el ministerio y nos contaba lo que las comunidades habían pensado en función de lo que nosotros habíamos dicho y de lo que a ellos se les había ocurrido en ese periodo. Y mientras nosotros nos reuníamos una vez con el ministerio, entre medias, las reuniones con las comunidades autónomas eran dos o tres, de las cuales no recibíamos información tan poco puntual. O sea, el proceso de negociación de verdad no ha existido. Se quería decir que hoy se habla en la prensa precisamente de hacer más caros los, con una indemnización más alta, los contratos temporales en el sistema privado, en la parte privada. O sea, pues habría que decirle al ministerio que tome buena nota. Si al ministerio o a las comunidades autónomas le costara los despidos y la finalización de contratos de los temporales, se lo pensaría dos veces. Porque al final parece que el único lenguaje que se entiende es el del dinero. Nosotros por más que insistimos y defendemos la calidad, no sé qué, la estructura... Parece que la única historia es los euros encima de la mesa. Entonces, bueno, tomen nota de que parece que el gobierno, tomen nota de las comunidades, cuando son patronales, de que podrían ser más caros los despidos o la finalización de contratos de temporales. Y algo de esto ya salió en el 14 de septiembre del 2016 con las sentencias de la UE. Sí, a mí es que me parece que todo lo que se está haciendo es por Europa. O sea, no es que tenga ninguna ganas de resolver nada. El problema de todo esto es que cuando hay problemas se resuelven en juzgados y se resuelve con dinero. Y el ciudadano debería saber que por una mala gestión de sus administradores estamos todos teniendo que meter dinero ahí. O sea, un dinero que podía ir directamente a otras situaciones lo tenemos que dedicar a resolver lo que ellos han hecho mal. Entiendo que esto sí que sería muy importante que los usuarios, que los que estamos manteniendo el sistema, nos diéramos cuenta de lo que gestionan mal nuestros políticos, nuestros administradores. Y evidentemente hay otro tema, estamos ministerio, ministerio, si el ministerio es un convidado de piedra. Es que a mí me da la sensación de que las reuniones que tenemos en el ministerio las tenemos con un hombre bueno. Alguien que viene allí a decirnos lo bien, lo bueno que va a ser esto. Pero da igual, si son las comunidades autónomas y es que es como un diálogo de besugos. O sea, nosotros estamos presentando documentos, estamos presentando ahí alternativas y soluciones. El planteamiento de, ¿se va a reducir la temporalidad con esto en el 8%? Si solo se hace esto y en todo este tiempo no. Pero nosotros aportamos un documento donde decíamos la posibilidad de que se hicieran unas... No decíamos, es que pensábamos que la única forma de reducir esto es que tendría que haber unos exámenes, unas oposiciones, al menos bienal. Es decir, cada dos años al menos tengo que tener una oposición. Y el otro año podría haber un concurso de traslados. Es decir, soluciones hemos aportado, soluciones que no les gustan o que no las quieren ver. Bueno, estamos hablando de que sí, es verdad que hay, como decía Javier, sí que hay seis. Hay seis categorías que están cerradas ya, que teóricamente parece que va a haber coordinación en día. De médicas no hay nada. Parece que aún en una segunda tacada podría haber dos grupos, la medicina familiar y comunitaria y la pediatría. Que no, que tenemos un montón. Que es que estamos siempre con el mismo tema. Es que los especialistas en este país parece que tenemos más especialistas y más especialidades que en el resto del mundo. Y nos complican. Según ellos, los traslados... Vamos a ver que aquí lo normal es que la gente, lo que opere, sean las hemorroides. Que el que hace el trasplante de la arteria femoral, que luego pasa al paciente que tiene seis dedos en el pie izquierdo, es muy, muy excepcional. Y nos tapan la boca con las excepcionalidades para que no podamos hacerla. El diario, sí, sensación de que nos están tomando el pelo. Yo, como representante en el ministerio, tengo sensación de tiempo perdido. Mira, Cristina, a colación de lo que estaba contando antes, gracias, sobre el tema de las internizaciones. Es curioso porque la última vez, en octubre, una vez reunidas las comunidades autónomas en tres sesiones, el 12 de agosto y el 22 de septiembre, que acordaron ese grupo de trabajo, pues retirar la obligatoriedad, te lo voy a leer como nosotros lo recogimos, retirar la obligatoriedad de informar específicamente a los trabajadores que puedan ser cesados por la incorporación de los opositores que tengan una plaza. Porque no existe en el Sistema Nacional de Salud, se basan ellos, un número de puestos, sino son plantillas orgánicas y que es muy difícil saber dónde está la vacante a cubrir. Y luego también decía, y retirar cualquier documento de derecho a indemnización por despido, ya que ellos dicen que no existe todavía una jurisprudencia específica para el respeto. Vamos, esto es dantesco, como dice Gracia. Si tuvieran que pagar, si tuvieran que pagar, la cosa se cuestionaba. Pero te voy a decir una cosa. Antes estabais hablando del coste económico. Pues mira, yo mantengo de que el propietario es más barato que el interino. Lo mantengo. Es cierto que cambias partidas presupuestarias. Es cierto que tienes que pasar partidas presupuestarias de sanidad a otro organismo. Pero un propietario es más rentable, porque no todo lo interino y todos los propietarios cobran exactamente igual. Con el tema de las carreras profesionales, que no quiero hablar, gracias. Porque es que yo podría decirte, si quieres una noticia, que el 70% del personal del Sistema Nacional de Salud no cobra, sea propietario o sea interino, la carrera profesional. Por lo tanto, y te lo digo así, del 60% al 70%. Vamos, poco me extrañaría en que me equivocara en las cifras. Pero el propietario tiene las mismas retribuciones que el interino. Hay propietarios que no tienen carrera profesional, igual que el interino. Pero sí te digo una cosa, que el propietario de efectos de cotización en la ciudad social es más barato que el interino. ¿Cuánto es más barato, Javier? Hombre, pues según dice, el 5,5% del desempleo que no se paga, según la normativa para el 2017, pues calcula si ahí puede haber 180.000 interinos, estructurales o como queramos llamarlo, pues multiplícalo, puede haber una pasada de dinero, de beneficio. Ahora es cierto que ese dinero, en vez de al INEM o al desempleo, pues se quedaría en ahorro del sistema sanitario. Pero vamos, haz las cuentas de una nómina, de un propietario de la misma categoría y verás cómo resulta que hay unas diferencias considerables. Y si hablas de un sueldo, por poner un ejemplo, en cotización de un sueldo de unos 1.500 euros, pues te digo que alrededor de 280 millones de euros anuales puede haber de ahorro. Me gustaría rescatar una de las intervenciones de Gabriel cuando hablabas de, bueno, que se está priorizando el tema de sacar los exámenes de ciertas categorías. Los médicos decías que literalmente he tomado apuntes que esos están tomando el pelo. Y me gustaría saber por qué existen esos problemas y por qué todavía se siguen dando para cerrar las fechas de los médicos. Se ha priorizado en otras categorías y si se ha podido solucionar por parte del ministerio o cuándo se solucionará definitivamente. Ojalá se dé una solución, porque de momento no tenemos ni idea. Vamos, la última, es que las reuniones del ministerio, como dice Rafael, son casi aquí como las pagas extras, dos al año y cuando llegan. Es que tenemos una serie de reuniones súper escasas. Avanzamos poco, tienen muchas más reuniones con las comunidades de las que nos enteramos normalmente por prensa, porque cuando nos queremos reunir para que nos cuenten lo que hay, pues ha pasado ya bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay comunidades autónomas que en sus miras cortas, por decirlo finamente, no quiero... En sus miras cortas piensan que si no coordinan los exámenes a nivel de médicos, tengo más posibilidades de cubrir mis plazas en mi comunidad. Es decir, no priorizo, no facilito que la gente que está y que quiera participar en el examen se quede donde quiere participar, sino que quiero tener un efecto llamada, que es un absurdo, es un absurdo, porque se le van a cubrir las plazas, porque evidentemente si hay un examen la gente aprobará y tomará posesión de esas plazas. Pero como luego ninguna comunidad va a aplicarse el no te voy a dar comisiones de servicio, lo único que voy a hacer es que en aquellas comunidades que dicen que tienen problemas para que la gente quiera estar allí, la gente se le va a seguir yendo y encima se le va a quedar bloqueada la plaza con una persona que la tiene y que está en otra comunidad en comisión de servicio. Si es que es un absurdo el no coordinarse, pero hay gente que tiene unas miras muy cortas que no dan para más en el aspecto de ver que una coordinación de tiempos, de días, nosotros seguimos pensando que la coordinación también de temario es básica y es fundamental, igual que es básico y fundamental los méritos, el baremo, o sea, todo lo que es el baremo. Pues yo no entiendo, Rafa, de verdad, es que no lo entiendo, porque esto a ellos les supone tanto problema, es que no lo entiendo. ¿Qué problema tiene un temario común para un facultativo, un cardiólogo o un enfermero? Es que no lo entiendo, de verdad. Y yo, Javier, el problema, y lo que no acabo de entender es qué problema tienen las comunidades en sentarse con nosotros en una reunión y que el debate que tenemos que hacer no lo hagamos con un intermediario. Porque se hacen trampas entre ellos, entre ellos mismos se hacen trampas. Bueno, pero nos podremos poner la cara colorados unos a otros y entre nosotros. Bueno, el otro día el ministerio reconocía que no tenía las plazas de Galicia, públicamente, acordado, o sea, ya te mueres. Es decir, que si no tiene el ministerio, las plazas de Galicia ya es para morirse. A pesar de que es de la misma línea de oro. Por eso, que me lo diga de otra línea, esto no va a lo que entender, pero de Galicia, vamos. Pero lo más grave es que Galicia había firmado un acuerdo. Exactamente. Es que yo se lo había remitido también. Y de Euskadi, que tampoco lo tenían, y ya habían firmado un acuerdo. Es que lo que intento decir, por eso te decía que ya no es tanto el que se negocio, no. Precisamente, a lo mejor, las que menos han colaborado al nivel del ministerio son las que más... Las que van más adelantadas en sacar el tema. Y las que más información han puesto encima de la mesa. Para nosotros es básico. Para nosotros es básico, pero yo digo una cosa, nosotros también tenemos responsabilidades. Estamos en las comunidades autónomas. Y creo que tenemos un papel decisivo que jugar ahí. Tenemos que presionar a las comunidades autónomas. No solo tenemos que referirnos al ámbito, que es importante, y que tendría que haber una posibilidad, que la hay, que está el foro. Donde hay seis comunidades autónomas en representación de todas. Ahí también se puede discutir. No lo quieren convocar, porque no quieren tener un cara a cara con los sindicatos. Pero nosotros tenemos capacidad de presionar a las comunidades. De hecho, curiosamente, estas son las comunidades donde más presión ha habido. Incluso convocatorias de huelga. Y se han ido a acuerdos. Por eso digo que nosotros también tendremos responsabilidades. Y tendremos que hacer nuestro papel. Y en ese sentido, mandamos también una carta en esa coordinación al ministerio de todos los sindicatos, pidiendo la aplicación de un baremo. La homologación. Bueno, el decreto de homogenización de baremo. Un baremo único se le presentó. Y es verdad que en el Consejo Interterritorial último, el ministerio se lo presentó a las comunidades y han dicho que no. Bueno, pues presionemos a las comunidades autónomas. Porque es que los que estamos aquí somos mayoría. En todas y cada una de las comunidades autónomas que hay. Pues vamos a exigir que se aplique y se baremo. Porque es que de verdad que es básico. Y luego, el temario único garantiza igualdad de oportunidades. Y me voy a explicar. Si Rioja, las pequeñas, las personas que están trabajando allí, pues probablemente no tengan temario. Porque ninguna consultora, para tan pocas plazas, va a invertir. Si hubiera un temario único, tendrían la igualdad de oportunidades que el de Andalucía, que el de Madrid y el de Valencia. Por eso insistíamos en el ministerio en la necesidad del temario único. Para garantizar la igualdad de oportunidades de todos. Y no se va a garantizar. Y no se va a garantizar. Simplemente, no, apostillar una cosa de las que ha dicho Antonio. Evidentemente, está el foro allí. Nos han reunido una vez. Y recuerdo que en esa reunión del foro, de las seis comunidades autónomas que tenía que haber, solo había tres. Bueno, una llegó tarde, dos y una llegó tarde. Y no se quiere nada. Bueno, sí, pero Madrid llegó tarde, pero estuvo, o sea, hubo tres de seis. Es decir, teóricamente, ¿dónde podríamos haber hablado? Nosotros la sensación, perdón, la sensación que yo creo que tenemos todos es que conforme avanza el proceso, pues cada vez se van perdiendo cotas de coordinación. O sea, realmente estamos ya renunciando a todo, a todo. Y estamos llegando al extremo de que se está poniendo en duda incluso la posibilidad de que una misma categoría haga el examen en la misma fecha. O sea, que era ya lo último, ¿no? En todo momento, además, entendemos que no solo porque beneficia a los profesionales, que es lo más importante, pero que creemos que beneficia también al Sistema Nacional de Salud. Porque hacer una OPE conjunta, con temarios, conjunta con convocatorias por comunidad autónoma, eso es independiente, pero con temarios comunes, con un porcentaje de ese temario propio de la comunidad autónoma para su normativa, etcétera, etcétera. Con un baremo homogéneo, etcétera, etcétera. Eso también ayuda a mostrar un Sistema Nacional de Salud coordinado. Y no realmente 17 servicios de salud, que es lo que estamos viviendo a diario en cualquier tema. Que cada servicio de salud va a tirar por donde considera más adecuado y no piensa en los demás. Creemos que esa coordinación en esta materia también ayudaría a mostrar un Sistema Nacional de Salud más coordinado y más común. Que la realidad no es así. La no convocatoria de los exámenes de forma simultánea, una cosa donde va a perjudicar es en no agilizar el proceso o entorpecer. ¿Por qué? Porque si yo convoco hoy plazas en Andalucía, mañana en Madrid, pasanos todas las, voy a decir los pinches de cocina, voy a decir la gente de mantenimiento, porque hemos estado hablando todo el tiempo de las categorías profesionales, se van a presentar en todos los sitios. Y vamos a tener un movimiento. O sea, yo me presento en Andalucía, tengo plaza en Andalucía, estará pendiente de resolución, me presento en el otro lado, luego renuncio a esta, en aquella, tienen que poner otro temporal y ya empezamos otra vez con la tasa de temporalidad. Amén del problema de las jubilaciones y el envejecimiento de las plantillas, que eso, tenemos un país con un índice de envejecimiento alto en los usuarios, que necesitan además más servicios y se necesitaría quitar la tasa de reposición para dar la respuesta y no dejarla al 100%. Y además un envejecimiento de las plantillas, que la gente se jubila. Cuanto más tarde esto, este proceso en desarrollarse, más jubilaciones, más temporales para tapar los agujeros de las jubilaciones. Vamos a volver a incrementar. Si os parece, llegamos a la última parte de este debate, que son las conclusiones. Si yo quiero lanzar una pregunta en la mesa, hemos abordado las deficiencias que tiene esta oferta pública de empleo y los retos a los que se enfrenta. Viendo todo este panorama, ¿sería posible cerrar este acuerdo en 2017, como estaba previsto, para luego desarrollarlo a los años siguientes, o la fecha se va a ir mucho más allá, Antonio? Hombre, yo creo que es necesario acabarlo en el 2017. Es una necesidad imperiosa para todos. Si queremos cumplir con el único acuerdo que tienen las comunidades autónomas de hacer coincidir los exámenes de siete categorías en el primer semestre de 2019, si no se convocan ya, no va a dar tiempo. El concurso de traslados previos, la abanemación anterior, tienen bastantes dificultades, con lo cual nosotros entendemos que tiene una obligación el ministerio de cerrar ese acuerdo. Es verdad que no tiene solo la responsabilidad del ministerio, las comunidades autónomas juegan un papel fundamental. Pero es que o son conscientes de que tienen que cerrar el acuerdo en el 2017 y publicar las plazas en el 2017, o vamos a tener problemas incluso de cumplir con la idea inicial de que en el periodo de tres años íbamos a resolver la OPE excepcional. Seguramente no fuéramos fuera de plazo y eso sería una irresponsabilidad por parte de todos los gobernantes. Javier. Los plazos son esenciales y los tres años van pasando, ya llevamos nueve meses en vacío, vacío totalmente porque no se ve, lo más que se ve es que para el segundo semestre va a haber para 11 categorías profesionales. Estamos perdiendo, se va a perder una oportunidad única de solucionar las deficiencias de los últimos diez años. Si no lo solucionamos dentro de otros cinco años más, vamos a estar todavía peor. Las comunidades autónomas, si no son capaces de colaborar, obviando sus intereses cortijeros, como dicen en Andalucía, porque aquí en Andalucía hablamos del cortijo, pero hay cortijo, hay pazos, hay horreos y hay barracas en todas las comunidades autónomas. Entonces, si no ignoran eso, pues van en detrimento del sistema sanitario, en detrimento de los profesionales, en detrimento de la población, como dice, cada vez la población es mayor, los usuarios son mayores y también son los profesionales cada vez mayores. Estamos envejeciendo las plantillas, no le estamos dando una situación acorde para conciliar la vida familiar, no estamos… que se puedan promocionar, porque ante esta incertidumbre, pues tampoco se pueden promocionar y estamos limitando muchos derechos que tienen o los profesionales tienen. Entonces, yo creo y yo instaría que las comunidades autónomas, de una vez por todas, pegaran el hombro al ministerio y entre todas, evidentemente, con nosotros, porque lo que más pena me da todo este tema, es que los cinco que estamos aquí presentes, hemos hecho un documento al inicio, se le hemos hecho un montón de aportaciones para poder llegar a un buen fin, a poder llegar a un buen fin en este tema, y han ignorado completo, totalmente, han pasado del tema. Yo, por lo menos, el concepto que tengo es que han pasado totalmente. Y ahí había bases, había bases suficientes para que, puesto en la mesa del foro, como hemos dicho ahí, todo a una, esto sale perfectamente. Que vengan ahora a decir que no tienen tiempo, que los tres años son pocos, las milongas que se las cuenten a otros. A mí no me las cuenten porque no me las creo. Por lo tanto, hemos perdido esa gran oportunidad. Rafael, muy brevemente, si es posible. Sí, intento. Bueno, yo solo quiero decir que hablamos del detalle de la OPE, entramos a todos los matices, y me gustaría destacar algo que dije antes, a modo de conclusión, y es que, pensando tanto en los detalles, se nos olvidan las razones de la situación que estamos viviendo. Esta situación es fruto de la poca voluntad que ha existido de que haya una verdadera coordinación del sistema, y, sobre todo, el que haya una estabilidad laboral en las plantillas de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Se nos olvida, no se ha mencionado aquí, que todo esto también, el motivo es que no ha habido una planificación de recursos. El registro de profesionales lleva desde que está en la ley, y mientras se está anunciando o no se está anunciando, se están dando mínimos pasos para llegar a un sistema donde, de verdad, figuren todos los profesionales, pero no solo el número, su edad, su especialidad y otro montón de ítems más que te ayudan a configurar las expectativas, cuánto se van a jubilar, en qué categoría, por qué comunidad autónoma, en qué ámbito, eso es importantísimo para planificar los recursos humanos, y no se están planificando, no lo están planificando las comunidades autónomas, hay que ver algunos planes de ordenación de recursos humanos que ocupan un folio, que solo se refieren a la prolongación de la edad de jubilación para alguna categoría en concreto y ya está. Entonces, en este tema, nosotros queremos hablar más de las razones que del detalle, que yo creo que ya hemos sido más extensos, y dejar claro que la solución que se está abordando es una solución en la que se han visto forzadas las comunidades autónomas por la Unión Europea, y lo que nos preocupa es el futuro, y que en el futuro haya posibilidad de que esto, o sea, al contrario, que no haya posibilidad de que esto se repita, y que no aumente la tasa temporal. Gracias, muy bien. UGT nos preocupa la precariedad y la temporalidad, se ven no barrones en esta OPE, que si no solucionaría, daría un buen empujón, si realmente consideramos que se lleva a cabo. El diálogo con las comunidades autónomas es fundamental, porque es más fundamental el diálogo, precisamente cuando las situaciones son tan diferentes y requieren, a lo mejor, respuestas un poco diferentes. Entonces es cuando hay que sentarse a la mesa a dialogar y a ponerse de acuerdo. Entonces, o entramos por ahí, o el tema de la temporalidad, con el envejecimiento de la población, las jubilaciones, las necesidades de la población, no se va a resolver, y tiene el problema de las sentencias de Europa, pues sigue estando ahí, y como recordaba antes Antonio, pues han cometido una ilegalidad, al menos un abuso del artículo 9.3 en la contratación, porque por las tasas de reposición tenían que tener a alguien trabajando, y como no se podía sacar la plaza estructural, se tapaba el agujero como se podía. Nosotros también pedimos en su momento una modificación de esto y de todo ese documento que hablaba Javier, pues hemos quedado en cinco o seis categorías con examen conjunto. Parece poco acuerdo para dar un impulso. ¿Terminamos con Gabriel? Voy a ser muy conciso. Bueno, pues hasta aquí el debate de Sanitaria 2000 sobre la OPE Nacional de Sanidad. Agradecer a nuestros ponentes su colaboración y sus puntos de vista.